Bienvenidos y gracias por visitar mi nuevo vídeo, artistas. Para este San Valentín os voy a mostrar cómo convertir un frasco, unos clips, un imán, un popote o pajita y cartulina en un regalo divertido y original para tu amor. Vamos a darle un poco de misterio y empecemos por hacer unos corazones de papel. Con ayuda de una plantilla calcamos y recortamos. En los corazones escribimos los regalos por los que se pueden canjear y decoramos un poco. Así podemos hacerlos a la medida de nuestros bolsillos. Vamos a pegar juntos dos corazones, uno escrito y otro en blanco con un clip de papel en medio, así como veis. Hacemos todos los que queramos. Para decorar el frasco he recortado una tira de cartulina larga que lo envuelva y un cartelito blanco con este mensaje. Pero tú lo puedes cambiar. Y lo he decorado con corazones. Lo pego alrededor del frasco. La boca del frasco la voy a decorar con cinta o listón y algún adornito. En cartulina recorto dos corazones pequeños. Entre ellos voy a pegar este imán. Este tan pequeño lo he cogido de un viejo moledero roto, pero podemos usar un trocito de uno de sus imanes de nevera de publicidad. También pego el extremo de un cordón. Cogemos el popote o la pajita de refresco y le hacemos dos cortes así. Enganchamos y atamos el cordón. Enrollo un trozo de cartulina donde quepa nuestra caña de pescar y luego la pegaré a un lado del frasco. Bueno, pues ya hemos terminado. Queda meter los corazones dentro del frasco y probar si nuestro ingenioso, barato y precioso regalo funciona. ¡Y funciona! Ya veis que con prácticamente nada puedes crear algo tan original y encantador como este juego de pesca para enamorar. Espero que os haya gustado y que si es así me dejéis un me gusta. Y recordad que en mi canal podéis encontrar un montón más de ideas originales. ¡Un gran beso, artistas!